Sí. Hola. ¿Quién es? Vamos a ver, vende usted lo de herramienta, de maquinaria, ¿no? Eh, no, yo vendo una máquina combinada. Esa, 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 esa es la que me interesa. O sea, ¿está aquí tú ya o no? ¿Eh? ¿Está aquí ya tú? No te entiendo. ¿Qué tiempo llevo con ella? No, vamos a ver, yo es que estoy buscando una máquina de esta que vende usted. Sí. Por eso digo que siempre aquí ya con la combinada usted. ¿Que qué he pedido? ¿Que el que he pedido? Son 1.500. No, que siempre aquí ya con la combinada. ¿Cómo? Joder. ¿Que si la quiere usted? Pues sí, déjela vendo. Claro, por eso le digo, es que me interesa, pues le digo que siempre aquí ya con la combinada. Que si puede venir a por ella, claro, cuando quiera. No, no, digo que siempre aquí ya con ella, usted. Bueno, pues ¿cuándo quiere venir a por ella? Por eso es lo que le estoy diciendo, que siempre aquí ya con usted o normalmente usted ya la tenía anterior. Yo ya la tenía anterior, claro. ¿En qué sentido? ¿En la barra 6 o en la barra 4? Vamos a ver, señor. Pero yo todavía no consigo... ¿Usted quiere comprar la máquina o no? Sí, pero antes de ir a por ella, le estoy comentando que siempre aquí ya cuando usted la tiene en el sentido 6. ¿En el sentido 6? Sí. ¿Qué sentido es ese? El de barra 4. ¿El de barra 4, eso qué es? Me refiero, la máquina esta, la máquina esta usted la conoce y sabe que funciona bien y todo, ¿no? Claro. Por eso, por eso es decir... Porque la he usado yo. Venga, pues ya está. ¿Es que aquí ya cuando usted la ha usado? Sí. Sí, ¿por qué? Pero bueno, porque yo me jubilo. Bueno, y a mí qué me importa que usted se jubile. Pero bueno, vamos a ver una cosa, señor. Claro. ¿Usted quiere la máquina? Yo quiero la máquina, me interesa el precio, no quiero regatear, quiero ir a por ella y me interesa todo. ¿Cuándo quiero venir a por ella? Pues a ver si puedo ir mañana por la mañana. Entonces, la pregunta que le estoy haciendo, no voy a ir como un tonto allá a buscar la máquina. Sí. Entonces, le estoy preguntando, que se vea aquí ya cuando usted ya tenía la máquina. Yo ya tenía la máquina, claro que la sigo teniendo. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Pues eso, que por qué qué. Es que, es que, es que parece que estamos... Mañana lo hablamos ya todo. No, 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 espérese. Me va a gastar 1.500 euros sin informarme. Que mañana lo hablamos, mañana lo ve usted. Que no podemos dejarlo para... ¿Por qué vamos a andar discutiendo? Pero si es que yo no quiero discutir, pero joder, que voy a comprarle algo y estamos discutiendo por el teléfono. Bueno, pues venga, venga usted mañana y las condiciones las ve usted ahí. Pero, y otra cosa, ¿tú ve aquí ya con la homologación o normalmente usted ya tiene el permiso? ¿Yo tengo permiso de qué? ¿Tiene de aquí ya con el permiso? ¿Tiene la máquina? Sí. Oiga, un momentito, por lo que es que tengo al otro teléfono, al otro señor. Atienda al otro señor y no me cuelgue a mí, joder. Pareja usted mal aquí. Oye, ¿qué quiere, Inés? Pues no sé, hijo, sí, es que... Tengo aquí a un señor, es que tiene la máquina, pero es que no vea. Bueno, pues no sé, pues le digo que no se le doy punto. Venga, ¿qué querías? Para mejorar la noche. ¡Vamos, que no tengo toda la tarde! Venga. A ver, dígame. ¡Vamos, que no tengo toda la tarde! Ahí es para estar hablando tonterías. Pues déjelo, no hable usted tonterías, déjelo, y va usted mañana que estamos hablando bobadas. Venga. ¡Venga, usted, tonto! ¡Qué joder! ¡Oye! Cortaba usted o no cortaba usted esta... ¡Oye! ¡Será clima! ¡Oiga! ¡Oye! ¡Oye!